Hemos tomado la decisión política de hacer todas las obras que necesitaba el barrio, no solo el canal, sino las obras complementarias. Esto es, hicimos vereda para todo el barrio, hicimos más de 300 metros de Conor Cuneta, hicimos asfalto, hemos asfaltado las calles, entubamos todo el canal, le hicimos toma más adelante para lo que es, algunos pasillos que tienen, poder tomar el agua y sacarla y que vaya por el canal. Hemos iluminado la zona, hemos trabajado con los frentes de las casas. Estas son las cosas que tenemos que ir haciendo en nuestra ciudad, que el Intendente Germán Alfaro constantemente nos dice, es la administración correcta de los recursos y que vuelven en obra como esta en los vecinos. Hemos tapado el canal, hemos formado alcantarillas, hemos realizado vereda, hemos realizado pavimentos de aproximadamente 400 metros lineales dentro del mismo barrio, hemos saneado lo que significa el sistema de agua, el sistema de cloaca y bueno, hemos mejorado un poco la calidad de vida. También hemos estado conversando con gente de la iglesia del lugar que necesita apoyo para obtener y poder tener la interna del gas, también nos hemos comprometido con ello y hemos iluminado la zona para darle un poquito más de seguridad y también hemos quedado comprometidos a hacer algunas rampas para discapacitados, como así también para escalones para que la gente pueda trasladarse desde un lugar a otro. Era un lugar que siempre muchos llegaban, miraban y no creaban las infraestructuras necesarias. Bueno, nosotros la verdad que dentro de lo que significaba eso conocido como el chivero y parte del triángulo, hemos logrado darle un poco mejor de calidad de vida a esta gente muy humilde que vive en ese lugar.